Atención, amigos, porque hemos vuelto a nuestros Kaijus. Vamos a ver si encontramos algún... Gidora. Algún contrincante de nivel, ¿no? Para poder enfrentarnos a él. El mío se llama Megaguirus. Mira cómo mola. Atención, que vamos a ir a donde están Dani y Evan, que están aquí. ¿Sabéis quién tengo? Evan tiene el Godzilla grande, ¿eh? Godzilla grande. El rey de los monstruos. A ver, haz un... Mira, 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 mira. Aliento atómico. Aliento atómico, ¿eh? Mira cómo mola, ¿eh? Cómo se iluminan las escamas, ¿eh? Toma ataque. Toma ataque de Godzilla. Y el pequeñete que hay ahí abajo es Dani. Perdón, ¿cómo se llama el tuyo? El Godzilla también es Godzilla, el mío. Ah, el tuyo también es Godzilla. Es mini Godzilla, ¿no? Mira, ¿me estás empezando? Yo puedo volar y vosotros no, pringaos. Nos vamos de fiesta por ahí a buscar un poco de... Guerra. ¿De guerra? Vamos a buscar guerra contra otros Kaijus. Por lo menos ahora tenemos al Godzilla de verdad, ¿eh? Me tenéis a mí, aunque soy de mi romper. En el anterior gameplay solo podíamos luchar contra... Godzilla. Godzilla de verdad, pero no teníamos el de verdad. Ahora lo tenemos. Bueno, lo tiene, Eva. Pero soy nivel 11. Voy a ver si pillo nivel rompiendo cosas por aquí, a ver. Sí. Mis ataques no molan mucho, hay que decir. Oye, Dani. Tengo aquí una voltereta, así que... Tiro una especie de rayo, así, ¿ves? Es fuego. Es fuego. Papá, defiende. Atención. Estamos viendo a Godzilla contra el otro, que también es otro Godzilla, ¿no? El de color negro es Evan. Te va a fundir, ¿eh? Ya lo sé, por eso estoy oyendo. Te va a fundir. Madre mía. Pues ayúdame. Te va a fundir. Madre mía, ¿cómo te... Te ha fundido. Te ha fundido, tío. Pues papá, yo... Yo me voy a cambiar el... Me voy a cambiar mi... Es que no me gusta este. Esta cosa voladora queda chula para verla por ahí volando, pero... Para pelear es un poco patata, ¿eh? Sí. Me la voy a cambiar, ¿eh? Bueno, atención porque me he pillado a Gojira. Este es Gojira, que es el Godzilla pequeñito, ¿no? Sí. El Kaiju, el Kaiju pequeñito. Aquí hay un Godzilla de color rojo muy chulo, ¿eh? Hola, chaval. Podríamos pelear contra el verde. ¿Contra el verde? Yo estoy junto al verde. Este tira como rayos negros, así, para arriba. Sí. Ese es uno de los últimos del nivel, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, vale. ¡Para el Godzilla normal me está atacando! ¿Ese es el verde que decías tú? Sí. ¿Y de qué niveles? Está ahí. ¿Qué niveles? A ver. 17. ¿Nivel 17? Yo soy 12. Voy a ver si empiezo a atacar un poco. Uy, esto se me carga. Tarda mucho en cargarse los ataques, ¿eh? Sí. Venga, ataca. Vale, veo el verde, veo el verde. Voy hacia el verde. ¡Gochila pequeño! Yo no estoy luchando contra el verde. Voy hacia el verde. Vale. ¡Ostras! Voy a correr. ¿Cómo era correr? Así, vale. Ya tengo esto en modo correr. Venga, vamos allá. ¿Estamos luchando contra el verde? Sí, es este. ¡A por él! ¡Ataque total! Toma ya, ataque total, ¿eh? Estamos atacando al Godzilla verde. Le estamos tirando el aliento... Atómico. El aliento atómico, ¿eh? Toma ya, lo tenemos ya, ¿eh? Nosotros... ¡Aliento atómico! Me lo fundo, me lo fundo. Fundido. Con el último ataque de mi Godzilla me lo he ganado. Hemos ganado a Godzilla verde. ¡A estos dos! Venga, al azul y al rojo. No, 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 no. ¿Cómo que no? No me atrevo, ¿eh? Al azul y al rojo, venga. Vale. Vamos a darles... ¡Joletazo! A darles... ¡Ay, yo me inculcí al azul! ¿Y este? Este es nivel 11, este que tengo aquí al lado. ¿Lo fundimos o qué? Sí, el azul está huyendo. El azul es un cagueta. Me voy, me voy. Me funden, ¿eh? Me funden, ¿eh? ¡Bum! ¡Maravillado! ¡Me funden! ¡Me funden! ¡Me han dejado seco! ¡Me han dejado seco, eh! ¡A la tío, ha acabado de aparecer y ya me están andando! ¿Esto qué cachón debes? ¡No, no, 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 no! ¿Quién me está pegando? ¿Tú eres el de fuego? ¡No, no! ¿El de fuego quién es? ¡El normal y corriente! ¡El normal y corriente se lo acabo de cargar! ¡Wow! ¡Uy, chaval! ¡Ostras! El que tiene menos vida eres tú, el que se está yendo por ahí, ¿no? ¡Sí! ¡No, yo soy el negro! ¡Yo soy el negro! ¡El rojo! ¡Pues ese, pues ese! ¡Va atrás, se lo estoy intentando cargar! ¿Al rojo? ¡Sí! ¡El rojo es un cagueta! ¡Está siendo un cagueta! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo el rojo, eh! ¡Me lo voy a intentar cargar! ¡Ostras! ¡Cómo corre el Godzilla por el agua! Bueno, como nada, quiero decir. ¡Va muy rápido, eh! ¡Me voy a fundir! ¡A ver si puedo con este! ¡Me está por el azul! ¡Me estoy pegando! ¡Me estoy intentando cargar! ¡Chicos! ¡Venga! Aquí tengo la araña esta, me está atacando, tío. ¡Me está atacando la araña! ¡Ya, pues defiéndete! ¡Oh, me va a fundir, eh! ¡Me funde la araña! ¡Joder! ¡La araña me ha fundido! ¡Atención, porque me he cansado de que me vapuleen y me he pillado este pedazo de... ¡Volcánic! ¡Volcánic B o no sé qué! ¡Hola! ¿Eres tú? ¿Caneluski, eres tú? ¡Sí! ¡Oh, sí, te veo! ¡Oh, qué pequeñito! ¿Cómo estás? ¡Papuchi! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, pequeñín? Oye, que te reviento, eh. ¡Que te reviento yo! ¡Que te reviento, eh! Toma, toma, toma fuerza volcánica que te estás comiendo, eh. Ah, pues chusca bastante esto, eh. Estamos ya los tres, el equipo Godzilla total, ¿estamos? ¿Sí? Sí. Estamos, el enanito, el Godzilla y la cosa mutante que soy yo. Atención que vamos a probar los ataques del Godzilla este raro, ¿vale? Sí. ¿Bocado? No he hecho nada. El dos es... Ah, el dos ataco con los tentáculos esos, ¿no? Es un aplastamiento. El tres es el escupitajo del agua, ¿no? ¡Guau, chaval! Este sí que chusca. El escupitajo del agua sí que pega fuerte, ¿eh? Me parece, ¿eh? Sí. Luego, ¿qué tenemos por aquí? La llamada infernal. Y luego el rugido volcánico. El rugido volcánico es lo mismo, ¿no? Que el otro, ¿no? Y luego esto es para correr un poco. Que, bueno, correr, correr. Este no corre porque, claro, se va arrastrando por ahí de mala manera, ¿no? Voy a destruir la ciudad, venga. Atención. Estoy destruyendo la ciudad. Te adoro, papá. Creo que me está fundiendo... Me está atacando por ahí... Caneluski. ¿Me está atacando Caneluski? Voy a por ti. Pero Caneluski... Caneluski, voy a por ti. Defiéndete si puedes. Defiéndete si puedes. Aquí vemos a Caneluski que está huyendo un poco. Caneluski, defiéndete. Adiós. Caneluski dice que adiós. Que se va. Se ha ido. Se ha ido nadando. Voy a ver este qué tal nada, ¿no? A ver si nada rápido. ¡Seguidme! Vamos a atacar a alguno grande, va. Esta cosa va muy lenta, tío. Ponte las profundidades. Ponte las profundidades. Ah, vale. Ahora sí. Ahora va mejor, vale. He visto aquí uno. Dani, ¿nos está siguiendo? Sí, pero voy a hacer un rayo de la sepa que me veáis. A ver si puedo salir. Sí, yo sé a Dani. Atención. Aquí tenemos a un competidor. Vamos a marcar el terreno con el competidor este. ¿Atacamos? Sí. Vamos allá. Anda, ese Godzilla es muy poderoso. Sí, pues lo vamos a reventar. ¡Vamos! ¡Ataque total! ¡Ataque total, venga! Atención que le estamos atacando con el rayo doble. Rayo triple, ¿eh? Estamos atacando con el rayo triple. Me está chuscando, ¿eh? Yo te ayudo, papá. Vale, venga. Creo que lo tenemos, ¿eh? Podemos con él, ¿eh? A por él. Toma, cómete. Cómete esa. Yo lo voy desde el lejo. Nos estamos fundiéndolo, ¿eh? Nos estamos fundiéndolo, ¿eh? Le voy a ver si le chusco con mi... Atención. Le estoy dando bocado, ¿eh? Le estoy dando bocado, ¿eh? Está fundido, está fundido. Lo tenemos. ¡Oh! ¡Oh! Golpe final de mochila. ¡Bum! Fundido. Madre mía, chaval. Nos lo fundimos. Lo hemos fundido, ¿eh? Bueno, atención porque ya es nivel 6. Mikaiku. Y el mío 14. ¿Tú eres nivel 14? Sí. Y el mío 17. Pues atención que el enanito... El enanito saltarín es nivel 17. ¡Avece! ¡Eh! ¡Eh! Hay uno ahí volador. Oh. Creo que le tenemos que chuscar. ¡Nos está atacando! Ese es el que tenía yo, ¿no? Sí, es esto. Pues es una patata ese, tío. Ese no va a hacer nada. A ver si le... Buah, se va. Está huyendo. Está huyendo, ¿no? ¡Es un cagetín! Es un cagetín y volador. Pero bueno. Bien. No pasa nada. Vamos a ver si rompemos toda la ciudad, ¿eh? Sí. Venga, a ver si reventamos la ciudad entera. Rompiendo los edificios es como se ganan las moneditas del juego para pillar otros caijus, ¿no? Sí. Y además, pues, pillas experiencia. Atención porque el mío se está aproximando al nivel 7 ya, ¿eh? Pues el mío al nivel 15. A ver si viene un jidor o algo, ¿no? Que esto si no... ¡Para! ¡Un Godzilla! ¡Veas que hay un Godzilla blanco a por él! ¡Un Godzilla blanco y blanco! Se habrá comprado uno de Godzilla de colores. Vamos a por él. Lo siento, Godzilla de color, pero... ¡Le he dado un pocado! ¡Ostras! ¡Está huyendo! ¡Qué daño! ¿Te ha hecho mucha pupa? ¡Sí! ¡Hace daño! ¡Quitaros del medio que si no os chusco, eh! ¡No me he recibido! ¡Madre mía! ¿Te ha fundido? ¿Pero qué nivel es? ¡Madre mía! ¡Bueno! Este pega, este pega muy fuerte. ¡No! ¡No! Sí, este pega muy fuerte. Hay que irse. Creo que no me... No, no me va a fundir. Me va a fundir. Pues nada, le ataco. Le ataco, aunque sea. Le ataco un poco. ¡Oh! ¡El tío no lo ha visto cortida! Le ataco un poco. ¡Buah! Me ha fundido. Es que este tiene mucho nivel. Bueno, atención porque me han fundido, pero he reaparecido. Esto es más lento. Esta cosa... Esto es un caracol, eh. ¿Eso es un caracol? Esto es un caracol. El mío. Es que es muy lento, tío. Es muy lento. Vamos a por este mochilita. ¿El que está luchando eres tú? Sí. Vale, Kaneluski. Ahora te he visto. Ahora te he visto. Voy a chuscarle. ¿A chuscarla? ¿Ya te lo has fundido? Sí. Pues al otro. No es que soy 17. A por el otro. A por el otro. ¿Por qué? Ese es el círculo de poder. A ver. Vale, dale, potencia. Sí. Vale, vale, vale. Vamos a por él. Buah, creo que es más fuerte que los otros, eh. Ahora viene Evan al rescate. Nivel 14. Es nivel 14, eh. Ah, ¿sí? Pero si es que tengo la vida. Entera. Toma ya, viaje que le he dado, eh. Viaje que le he dado. No te escapas, eh. Yo también soy nivel 14. A por él. A por él. A por él. Hay que darle. Se me está quitando la vida, eh. Me va a fundir, eh. No, no. Me va a fundir. Pues yo me ocupo porque tengo la vida entera. Chuscale, chuscale. Que me funde, eh. Me voy. Me voy con mi velocidad asquerosa. Vale, distraigo. Velocidad ridícula. Con mi velocidad ridícula huyo de todo el mundo. Mira. Eh, déjame en paz. Tío, creo que me lo he fundido. Me lo he fundido. Fundido, fundido. Nos lo hemos fundido. Toma. Me he fundido. Vea. Llevamos dos, eh. Llevamos dos caijos de retras. Toma. A ver, ¿qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Eh, viene una cosa voladora por ahí, ¿lo veis? Eh, sí, ese es Batra. ¿Batra? Pues, Batra, te vas a ir a la playa, Batra. Batra. Batra, te vas a la playa. Venga, ataco a Batra. Ayudator. Batra le hemos quitado la mitad de la vida a Batra, eh. Se escapa a Batra. ¿Quién diría eso? Batra se ha escapado, eh. Oye, que ha aparecido otro. ¿Este quién es? Ese es el mismo. Yo me lo puedo fundir. ¿Ah, sí? Pues bueno, voy a por él. Va. No, ¿qué es el nivel 100? ¿Eh? ¡100! ¿Qué es nivel 100? Sí. Vámonos, vámonos. ¡Ostras, que te va a apuntar! Voy a chuscarle desde lejos, a ver. Son el más de nivel, dejádmelo allí. Buah, me va a reventar. De un golpe de esos me revienta, eh. ¡Ah! ¡Velotidad ridícula! No, podrás conmigo. Ya que si nos lo vamos a cargar, Dani. Estoy huyendo como un caracol al mar. Además, me quedan mucha vida. ¡Ostras, de Batra! ¡Qué lento! ¡Vatra se apunta! ¿El se apunta contra el bicho grande? Sí. Pues yo voy a por él. El resurgir de la lechuga. ¡Toma! ¡He fundido con mi rayo trastor! ¿Lo habéis fundido? Sí. Pero nada ni ver. No se acabé. ¿Nada ni ver? Sí. ¿En serio? Pero es nivel 100. ¿Pero sabéis por qué habéis ganado? ¿Por qué? ¿Por mí? No, porque yo le he despistado huyendo con mi velocidad de caracol y... No, porque yo soy... Está atacando desde arriba. Está atacando desde arriba el Bartra, eh. Hay que fundirle. Atacarle. ¿Cómo huye, eh? ¿Cómo huye? Atención que el Bartra ese nos está atacando desde la altura, eh. Hay que fundírselo. Es por aquí el camino. Está arriba. Papá. ¿Qué? Este es el sitio más fácil. ¡Uh! Ha bajado, ha bajado. Ha bajado. A por él. Me lo estoy cargando. Nada, se ha escapado. Se ha escapado definitivamente, eh. Porque es de muy poco nivel. Papá. Aquí hay una cascada. Papá, hasta ti te podría fundir. Seguramente sí. ¿Qué quieres? ¿Una lucha? Sí, un poquito. Va, payasito. Lucha. Tú contra mí, va. Evan, no te metas. Evan. No, venimos en 18. No te metas, Evan. Me voy a fundir al enano este. ¡Uh, chaval! Evan, no te metas. Atención, atención. Te voy a reventar a mordiscos. Dani, estás huyendo, eh. Estás huyendo, eh, Dani. No, vale. Se va a bocado. Atención, atención. Dani, quítate de encima, Evan, que me estás distrayendo. Evan está molestando, Evan. Vamos a llevar. No huyas, Dani. No huyas de la pelea, chaval. A ver. Ataque. Me lo tengo aquí. Atención, le estoy atacando con el bocado infernal este que tengo. No, no está subiendo, Dani. ¿Que no? Pero si tienes la mitad de la vida ya. No. Toma, toma fuerza, chaval. Chaval, que te estoy fundiendo, eh. Te estoy fundiendo a Dani, eh. Mira, es que claro, el pobrecillo es un enano comparado conmigo. Se ha escondido en la... ¿Te has escondido ahí en la cascada? Pero vas a pringar ahí, tío. ¡Uh! Voy a dejar a Dani. Bueno, Dani, reconoce que he ganado, eh. No. Pero, tío, que te he dejado sin vida. No te he querido fundir del todo. No, va, pues te fundo del todo para que reconozcas que he ganado. Venga. Oh, el Godzilla Baby ha caído como un canelito. Bueno, ya sabemos que los bichos estos son más fuertes que los que se compran con... Atención, he visto un Gidora. ¿Dónde? ¿Dónde? Del pueblo del volcán. ¡Wow! Del pueblo del volcán. Yo sé a dónde está. Marchando al pueblo del volcán. ¡Vamos! Menos mal que por el agua va rápido esto, porque si no... Menos mal. ¡Ah, tío! ¡Madre mía! Gidora me está atacando. No lo puedo hacer solo, chicos. ¡Vamos! ¡Nos dirigimos! ¡Es que soy del nivel 18! ¡Vamos en tu ayuda! Dani, aguanta. ¡Vamos en tu ayuda! ¡Nos estamos acercando! Atención. Gidora, prepárate. Vale, ataque total. ¡Ataque total! ¡No! Vamos ahí. Contra Gidora, da. Evan, contra Gidora. Lo tenemos ya, ¿eh? Lo tenemos, ¿eh? Disparadle. Disparadle, que lo tenemos. Ya no tengo nada. Toma bocao, chaval. Toma bocao. Gidora va a caer, ¿eh? Va a caer, Gidora. ¿Alguien me está atacando? Lo estoy fundiendo, ¿eh? Lo estoy fundiendo. ¡Oh! ¡No lo hemos fundido! ¡Fundido! ¡Fundido! Ha caído Gidora. Un titán. ¡Poca vida, poca vida, por favor! Hay que atacar al enano este. Al que está atacando a Dani. No hemos podido salvar a Dani, pero a este enano nos lo vamos a fundir. ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Ratilla! ¡Se van a enterrar por lo que tengo aquí! ¡Ah! ¡No tengas mutuo! Se ha acabado la partida. Atención, aquí hay un mutuo macho. ¡Soy yo! ¿Eres tú? Sí. Ah, vale. Para que me busque. Mira que sonido tan esfero que me han trago. ¡Eh, que nos ataca otra vez el enano este! ¡A por él! ¡Ah! ¡A por él! ¡Hola, enanito! Te perdono con esto. ¡A por el enano! ¡Venga! ¡Fundiroslo! ¡Buah! ¡Está fundido! ¡Está fundido! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Vamos, Evan! ¡Vamos, Evan! ¡No me lo puedo creer! ¡Se ha escapado! ¡Volando se va más rápido! ¡Reviéntalo! ¡Dani! ¡Reviéntalo! ¡No lo dejes con vida! Después de vencer a Jidora, vamos a acabar con este pequeño poblado. ¿Sí? ¡Sí! Es que los Kaijus hacen eso, ¿no? En fin, atacan el poblado y tal. A ver. Con mi... A ver. Pues no hago mucho. Papá, he llegado ya. Ya, ya te veo. Ya te veo. Creía que Jidora iba a ser un rival más fuerte, pero... Me voy al volcán para quemarme. ¡Guau! Nos lo hemos fundido. Atención que Dani se está yendo con el muto al volcán. Porque se puede quemar. ¿Ah, sí? ¡Guau! Pero esto te hace muy poco, Dani. ¡Uh! Aliento de fuego. Aliento de fuego total. Ah, pues chusca bien, ¿eh? Soy muto de fuego. ¿Muto de fuego eres? Sí. Ahí viene. Es verdad. Es verdad. Eres muto de fuego. ¡Ostras! Ha aparecido un bicho. ¡Aló! Atención porque ha aparecido un nuevo combatiente. Da un poco de miedo. ¿Lo veis ahí? ¡Es el mayor enemigo de Godzilla! ¡A por él! ¡No se está fundiendo! ¡Nos quiere fundir! ¡Es el mayor enemigo de Godzilla! ¿Va en serio? ¿Quién es este? Sí, va a salir en la película siguiente. ¿Va en serio? Sí. ¿Tú cómo lo sabes? Es el un... Sí. ¡Que me funde, tío! ¡Que me funde! El mayor enemigo de Godzilla me va a fundir. ¡Corre, caracol! ¡Muévete! ¡Muévete, caracol! ¡Eso! Me funde, me funde, me funde, me funde. ¡Es uno de mutuo de fuego! ¡Me funde! Me funde, me funde. Bueno, hemos cambiado otra vez, ¿eh? Yo llevo otra vez la cosa voladora del principio y Dani se ha pillado Bartra. ¡Qué chulo! Y es que el enemigo de Godzilla este nos ha fundido, ¿eh? Y es que el enemigo de Godzilla este nos ha fundido, ¿eh? Está aquí arriba. ¿Es esta cosa que vuela? Sí. ¿Ese es el mayor enemigo de Godzilla? Sí. Le voy a disparar desde aquí, desde lo lejos. El rayo de... ¡Tractor! ¡Toma! ¡Cómete esa! ¡Cómete esa! ¡Uy, me ha visto! ¡Me voy! ¡Me voy, que me ha visto! ¡Va a tra contra el peor enemigo de Godzilla! ¡Me está atacando, me está atacando! ¡Me está atacando! Este va de... Va de que es súper fuerte, ¿eh? El pavo, ¿sabes? Pues me estoy dando un rayo. ¡Chuscarle, chuscarle el rayo, chuscarle el rayo! ¡No! ¡Me ha dado un poder! ¡Toma, toma! ¡Cómete el rayo, cómete el rayo! ¡No podemos contra el dragón infernal este, eh! ¡Mira cómo doy una voltereta! ¡Ah, sí! Ese es el ataque de... ¡Uh, hay que esquivar los rayos! ¿A dónde estás? ¡Me han fundido, tío! Bueno, estamos viendo que el enemigo de Godzilla... El peor enemigo de Godzilla nos está fundiendo a todos, ¿eh? ¡Pues si es nivel 41! ¡Ah, nivel... ¡Claro, entonces! ¡A la que suerte ha aparecido en el mismo sitio! Eh, sí, yo también. Eh, bueno, tiene la mitad de la vida ya, ¿eh? ¡Voltereta! Tiene la mitad de la vida, o sea que... Podemos con él, ¿eh? Yo voy a hacerle la voltereta infernalista. ¡No estoy disparando de lejos! De hecho, yo creo que está huyendo, ¿eh? Está huyendo el cagueta. O sea, es súper fuerte. ¡Voltereta! Es súper fuerte y está huyendo, ¿eh? ¡Voltereta! ¡Uh, madre mía! Me ha dejado fundido, ¿eh? Me ha quitado la mitad de la vida, ¿eh? ¡Voltereta! ¡Voltereta mortal! Creo que va a por mí todo el rato. Sí, y a por mí también, Dani. No te preocupes. Pues a por mí no va. Ya, porque eres con chila y no huelas. Claro. Está yendo a por nosotros. Me va a fundir. Me va a fundir otra vez. Voy a esperar. A mí me queda poca vida. ¿Le puedo? Creo que voy a poder. No puedo, no puedo darle, tío. Oye, de verdad, ¿eh? No me gusta nada el bicho este, ¿eh? Que llevo yo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Toma, voltereta. ¡Qué chula! Y moviéndote es así. Toma, voltereta. Mola un montonazo la voltereta esa. ¿Qué haces, eh, Dani? Sí, me voy a mi casita. Bueno, pues estamos aquí en nuestro lugar tranquilito de entrenamiento, ¿eh? Aquí no nos molesta nadie. Y, bueno, hemos ganado aquí, Dora. Pero con el mayor enemigo de Godzilla no hemos podido, ¿eh? El dragón ese era... Nos estaba fundiendo todo el rato, ¿eh? Solo el que no ha podido. Es que era muy fuerte. ¿Cómo que has podido? Porque se ha ido en carreta. Me has podido porque tú no vuelas. Pero al final ha huido de ti. Sí. Dice Evan que ha huido de él. Yo no lo he visto, pero bueno, me lo creo. Me lo creo porque Evan es el Godzilla poderoso. Dispara el rayo, que lo veamos. Vamos, dispara. Yo también disparo a la vez. ¡Vamos! ¡Oh, oh! Toma ya. ¡Oh, oh! Si os ha gustado lo que juguemos con los Kaijus y con Godzilla, pues nos dejáis un montanazo de likes. Manita arriba. Y jugaremos otro día. ¿No? Pero este vídeo, pues, se acaba aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! Ya está aquí el tercer libro de las aventuras de Nani. Llevan Entrenadores de Dinosaurios. Lo puedes encontrar online, en librerías y en grandes superficies. ¡Completa tu colección!